hola hola aquí estoy con un servidor de minecraft y pues bueno estamos aquí con eric y pues bueno nos he presentado a federico lleva conmigo una hora y no se va está guapo está guapo está guapo federico me toca se va a escuchar la tele y tal porque prácticamente no encontraba otra forma de poder escucharlo yo bueno las normas mejor que no lo diga eric porque antes he intentado hacerlo yo solo y pues sí porque lo había sido lamentable las normas de pokebrandt son muy fáciles son no usar multi cuentas no ponder a nadie no grifear a casa sería un poco ilegal no espamear con mandos que si no te echa por espamear no estafar a nadie y luego pues estaría un poco mal no usar mods ni configuraciones así como XRA, AEO, MODS y así bueno se puede utilizar el esquemático para guiarte un poco con el mapa y bueno respetar los precios que se establecen en el servidor ok muchas gracias Jake vale pues vamos a ir enseñando el servidor voy a usar el F1 para no para no no te acompaño por eso por eso ehhh me puedes poner el fly para prácticamente ir mejor volando y te pongo el fly así vamos volando todo te pongo mucho más rápido la verdad si bueno te enseño se va a dar algo bueno la gente esta aquí todo el staff en el servidor no? en el discord? esta aquí todo el staff no? si esta todo el staff ehhh aquí en el servidor se te ven las particulas de que estas comiendo pero bueno aquí esta la enfermera joel joder esta bien recreada eh jajaja esta aquí solita la pobre jaja pobrecilla trabajando duro jajaja 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 de hecho cuando vea este vídeo que lo voy a subir hoy pero después tendréis otro vídeo del torneo que jugaré bueno que jugaremos varias personas que creo que habían como veinte no? Sí, veinte personas, metrónomo battle y con metapunk Bueno, si tienes por aquí Vale, ahí estás, ahí estás Mierda fácilmente por Minecraft Minecraft Vente para acá, vente para acá Comprendido, que me haga test gratis Bueno, si estoy aquí Hola A ver, si te das cuenta en el spawn hay diferentes globos de cada color Sí Pues eso significa que en cada uno hay un altar de Pokémon De un Pokémon legendario Por ejemplo, el amarillo está Abdos El azul está Arctic 1 El rojo está Moltres Y en el verde está el Odestigarde Después tenemos el dojo Que está al lado del globo rojo Y se te quiere A ver, estás en el D Sí, en el globo rojo, en el dojo Aquí hay como un templo chino Un templo chino Vale, no sé si está yendo bien Por si acaso voy a hacer un barra guard dojo Y ya está Sí, también puedes quitar el barra guard dojo Ah, sí, acabamos antes y no hablar Adelante, hay varios cortes aquí A lo mejor lo dejo para hacer la broma, ¿sabes? A lo mejor lo dejo Bueno, aquí sirve para entrenar En los diferentes tipos de... Bueno, de fecha De situación física De física De físico Eh, bueno Porque siempre veo como que estás cobriendo Pero, bueno Ah, que sale ahí Yo me he vallado Digo, habrá salido Claro, aquí, aquí hay un ascensor Y puedes subir a las diferentes plazas Que hay Uuuuh Ves, pues aquí está la velocidad y vida Y arriba, pues en verdad todavía no hemos puesto... Arriba está el aire Arriba está el aire Ah, el aire, sí Sí te da Bueno, si hay 3 barra guard Eh, safari Si encontrarás el safari Que hay El pokebrand Ahí está Ostras, espérate Que no comí Espérate, que no comí Oye Oye Estaría guapo que me charra Estaría guapo que me saca Mil FPS Bueno Oye Eh ¿Dónde está? Eh... Mira, me comparte Esto va a ser un corte Vamos La sesión se va a iniciar O me toca iniciar sesión también Mierda Ay, no quiero iniciar sesión Porque se va a vender el vídeo Bueno, mira Voy a iniciar sesión Cortalo, eh Sí, sí, tome de mali Es que mi contraseña Es muy segura Pero como se ve en el vídeo Ya me ha dejado de ser segura Va a venir alguien Me va a robar la cuenta Ya tomas por call A ver, ya está Eh... Ha estado guapísimo Esto de que me está aquí De ser vídeo Oh, 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 oh Bueno, este es el safari Que si verás Aquí hay diferentes zonas Por ejemplo Por ejemplo, esta zona está el tipo normal y lucha y el tipo hielo y agua, y cada uno está limitado en su bioma, por ejemplo, aquí hay, pues, aquí, en la zona de hielo hay hielo y agua, solamente porque no hay otra zona, y bueno, el tipo lucha porque hay yunques, árboles así de piedra, por ejemplo, en cada bioma es, pues, distinto, en cada bioma, pues, es especial. Por ejemplo, aquí está el finito fantasma, al lado, a la derecha, del tipo agua. Ah, aquí no es. ¿Ves? Aquí. Hola. Es en tierra, aquí está en tierra roca. Me encanta tu nique, en serio, Eric Kossum 003. Bueno, es que mi nique me puse en media. Fue muy original. De mi un Oscar. De mi un Oscar. Tú me puedes, tú me puedes quemar aquí. Vale, no, no te quemas. ¿Qué? ¡Que no te quemas, digo! Claro que te quemas. Me salía que yo me estaba quemando. Y aparecí. ¿La lava siempre quemas? Sí, sí, pero aquí me estaba quemando. ¡Se fue, fue, me dedico! ¡Se fue, fue, te dedico! Bueno, te espérame. Bueno, este es otro ward que tenemos. Espérate, ¿estás muerto? Bueno, eh, otro ward que hay en Poké, en Poké, en Proverante, es la Poketoro. En Poké, en Poké. ¿La cuál? Es la Poketoro, ¿cuándo? 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 ¡Está guapo! ¡Está guapo, que me cargue! ¡Está guapo! ¿Por qué siempre que veo un beso de todo mal antes en mi edad no me ha pasado esto? Oye, oye... WTF? WTF? WTF Otra vez a loguearme ¿Por qué? Deberíais de poner un este para los premium Si, pero lo malo es que las que pongo para premium es un poco mejor A minimo que cuando te sacara Si volvieras a entrar rápidamente la sesión se te guardara Ya, esto lo tenemos que poner Lo vamos a ir implementando Bueno, si lo ves, esto es la... Se me quita el fly Se me quita el fly Si está aquí Ay, hostia Me gustaría verla desde arriba, pero... Una pena que no tengo el fly Bueno, ¿No tienes el fly? Se te ha quitado Se marchó el fly Y voló Miralo Ahí está Dios Dios Cada planta está ambientada en un Pokémon Cada planta está ambientada en un Pokémon Ah, y en un tipo de Pokémon Que guapo ¿Cuánto se ha costado hacer esto, tú? Horas, horas de vuestra vida Ya, 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 pero... O sea, Dios mío El PB de... Me imagino que de Pokebras, ¿No? Si, claro Te voy a sacar que me mato Vale, no me he matado Bien Está muy guapo, ¿Eh? El servidor Bueno y después aquí, dejaré, bueno, voy a dejar el iPad del servidor y el Discord en la descripción. O sea, ahí abajo en la descripción tendréis el... vale, voy a tirar un Pokémon, de los que me ha matado, y este mismo en el te... este es que es muy enano. Vale, espérate, espérate, pues entonces este va... bueno, es que este va a ir para suicidio. Bueno, este creo que no tiene skin, este es Juan, ¿a qué me me cortará? Tengo un amigo que se llama Juan. ¿Quién le enseñaré yo eso? El Metagross, Juan, está guapo. Bueno, este es el Metagross que ha hecho... Mira que mal en el chat, Juan, Juan. También en la nada del que te he pasado, ahí es que es de Juan. ¿Cuál es ese? ¿Esta? Es todo guapo. Ya así eso haremos otro vídeo enseñando más a fondo el servidor y tal. Sí, en un par de meses está la mejor. En un par de meses. Pues... ¿Queda algo para enseñar? Bueno, creo que toca torneo. La tienda, la tienda, aunque no existe el World, pero la tienda. Ah, la tienda. Es todo bien, mirao. Lleva creo que una hora para la tienda y dices, ah la tienda. Está guapo eso. Voy a... voy a salir de modo suicida. Y no te mueres. Espérate, voy a subir, voy a subir, no me atreves todavía. Voy a subir lentamente para que veáis en la curva. que es la torre, osea mira esto mira esto osea mira esto la curvada que es esta torre ah bueno también podría haber subido por ahí pero bueno como se ha empezado osea mira esto ya salen todos los pokémons esta guapa ahi ahi coño hola Ulises jajajajaja no me lo hubiera vale la tepea elic Ya te he hecho Voy Aquí Ya esta Ya te ves Ahí esta la tienda Esta guapa la tienda Mírame compartir pantalla Para que veas porque digo que esta guapa Y pues no me he matado No me he caído que es diferente Tercera vez seguida Nooo Tu en serio Por que no me para de caer Es que ya me he Ya me he logueado Tres veces Dos No ahora es la tercera Con mi contest Bueno Eso despues lo Si es que Si es que se Le va bien Le va bien padre Bueno Y esta es la tienda Que Se utiliza los cargos Dele para Le das el derecho Y pues compras los títulos Si Yo antes Mira aquí tenemos la prueba Yo he comprado antes Esto Que prácticamente Es yo tu conejillo de indias eh Te he ayudado a probar la tienda Toma He comprado Vale ¿Dónde me esta? claudia 6.400 Vale Voy a compraaaar Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm neru Tronca de pobre Le das click derecho Y alli lo tienes Y después de esto, pues mira ¿El qué? Bueno, y esto es todo Todo Pokébran, todo igual Y así eso, en unos meses Ya haremos un vídeo Mejor preparado O sea, esta vez No estaba muy preparado y tal Porque pues mira Se me ocurrió el de hace poco Hace poco Poco No nos ha dado tiempo de preparar nada No nos ha dado mucho tiempo de preparar nada Pero bueno Prácticamente esto es el nuevo web de Pokébran No se habla de Pokébran Ya están los En el dojo Y bueno, la comunidad es muy activa Y pues Eso Pasaros por el servidor Y pues eso Gracias Serik por Ayudarme a Hacer la build De nada De nada ¿Algo que quieras decir para acabar? Bueno, que te pasen Que nos dan una oportunidad Y si ustedes quieran Pasaros, dadle una oportunidad a ser yo Y si os gusta pues recomendadlo Y pues Pocadlos jamás Ok Que nos dan una oportunidad a ser yo Que nos dan una oportunidad a ser yo